Como parte de las acciones para desconcentrar el Aeroporto Internacional de la Ciudad de México, la empresa Volaris, el Aeroporto Internacional de Toluca y Aeropuerto y Servicios Auxiliares unen fuerzas para mejorar la oferta en la terminal aérea mexiquense. Ejemplo de ello es el establecimiento de nuevas rutas desde y hacia Los Cabos, Monterrey y Puerto Vallarta, destinos que se suman a la oferta existente hacia Cancún, también operada por Volaris. Con esas acciones el Aeroporto Internacional de Toluca, en el cual ASA tiene participación accionaria, busca impulsar el turismo vocacional de sol y playa, así como el de negocios desde la capital del Estado de México, generando mayores beneficios para el pasajero, tales como ahorros sustanciales en la tarifa aérea y disminución en los tiempos de traslado. Cabe destacar que para ASA uno de los objetivos primordiales es mantener el crecimiento y mejorar la conectividad de aeroportuario en las diferentes regiones de la República Mexicana para generar nuevos vínculos comerciales, detonar diversos actores industriales, impulsar el desarrollo económico y mejorar la competitividad de los estados, ofreciendo servicios seguros y de calidad. Con esas nuevas rutas, el Aeropuerto Toluca incrementa la oferta de vuelos comerciales, posicionando a este puerto aéreo como una gran alternativa para todos los habitantes de la Ciudad de México, el Estado de México y localidades circunvecinas. Con esas acciones, Aeropuerto y Servicio Auxiliar refrenda su compromiso de seguir conectando a México a través de un servicio de calidad y flujo oportuno de pasajeros en su red de aeropuertos a nivel nacional. ¿La Usted tiene que ser atractivo en exclusiva? ¿Y de la quampal china? ¿Por qué Baez la Unión Crazy ¿есть y la humana? ¿Tú solo threatだけ介 moje blocked loaat? Gracias.